Este es el peor momento. Nadie está a salvo. Todos podemos ser blancos del COVID-19. Si no te cuidas, podés llevar el virus a la gente que amas. Este es el peor momento. ¿Sabes por qué? Porque si te enfermas posiblemente no vas a conseguir una cama de terapia. Los hospitales están saturados. Los públicos y los privados. Este es el peor momento. Porque si no nos cuidamos, podemos volver a sufrir el cierre de nuestras fronteras y un encierro que terminará matando nuestra economía. Este es el peor momento. Ganar al COVID-19 depende de vos. De nosotros. Depende de todos.